Hola amigues, aquí estamos un día más, soy Surdanmark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Elden Ring, sí señor. Lo dejamos justamente por aquí en la semana, bueno las semanas, de acuerdo, que llegan al mes del DLC de Elden Ring. Y tenía que hacerme una partida, de acuerdo, al 100% porque no tenía ninguna partida. Hoy vamos a continuarnos, en el último capítulo destrozamos a Radan. También Radan, estaba justamente por aquí, Radan, gracias al movimiento del cosmos que él controlaba, estampó aproximadamente por aquí una pedazo de cacho de trozo de meteorito. Bajamos a Nocrom desde ahí, es que suena por, bueno vamos, y estuvimos por aquí por Nocrom haciendo nuestras travesuridas, ¿vale? Hoy acabaremos con Nocrom, pero primero vamos a coger unas cuantas cosas que nos van a servir muchísimo para siguientes jefes. Que es una habilidad para meter a estos enemigos en estado putrefacción, ¿de acuerdo? Este estado putrefacción hará que estos enemigos pierdan vida paulatinamente, muy rápidamente también, y nos ayudarán muchísimo en batallas que sean bastante más complicadas. Tengo el golpe llameante, ¿de acuerdo?, que es una ceniza de guerra que además de hacer un golpe y hacer un segundo golpe con ataque fuerte, deja el arma, ¿de acuerdo?, con 100 puntos más de daño. Y el daño que hace es una cosa descomunal contra este tipo de enemigos, enemigos de plaja, ¿vale? Si le golpeas, por supuesto. Vale, como podéis ver, el daño es descomunal, es una locura. Pero estoy dando cuenta, y además, el ataque, este ataque, es muy bueno porque es muy rápido, ocupa muchísimo, y la verdad es que daña muchísimo también a la postura. Cosa que es que nos va a dejar súper, súper, súper bien, porque vamos a enfrentarnos contra un enemigo que es bestial, es Hex, Hex, el dragón Hex, que está justamente ahí dormido, ¿veis? Muy bien, pues vamos a meternos un buen miral de marica, ¿de acuerdo?, vamos a meternos un juramento dorado para tener el máximo de defensa posible. Y llevad cuidado con este enemigo porque es una locura. Podéis utilizar también el chasquido ardiente porque es un dragón putrefacto, como podéis ver. ¡Ax, Ax! No sé ni cómo se llamaba. O sea, la vida que tiene este enemigo es una completa locura. No le he dado ninguno. Parece un chiste. Vale, lo que tenéis que tener muchísimo cuidado con este enemigo es si os hace su aliento asqueroso y putrefacto. Porque es muy, muy, muy gallina. Vale, le quitamos un puto huevo. ¡Ah, vale! O sea, golpea el suelo y ya te mete el estado de mierda. Vaya tío. Es que hay que quererlo, ¿eh? ¡Ax! Muy bien. Pues eso, el fuego le quita muchísima vida, como podéis ver. Pero claro, la historia es la de siempre con estos rivales. Y es que te puede dar este bicho más que nada, más que ningún otro boss. Te puede hacer insta-kill fácilmente. ¡Wid, wid, 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 wid. ¿Veis? Es una holgura. Ese ataque tira como un montón de mierda en el suelo. Y os puede hacer insta-kill, ¿eh? O sea, sube de una manera bestial la putrefacción como ahora. Es que veis que siempre todos los ataques que lanza este enemigo, este rival, meten en putrefacción. Muy bien. Eso sí, este bicho, ¿de acuerdo? Este jefe, suelta un montón de experiencia. Y estaría muy, muy guapo que tengáis, ¿de acuerdo? Como veis, yo tengo patas de oro. Que nos van a venir muy bien. Y tranquilos, porque en el siguiente... No, en el siguiente capítulo, no. Justamente después de esto os voy a enseñar cómo conseguir las paticas. ¿Por qué no? Porque los jefes que ya quedan por aquí dan muchísima experiencia. Y vamos a intentar lo menos posible subir de nivel o ir ultra subidos de nivel. Pero sí... Vamos a intentar que cada bicho, cada jefe y todo eso... Exprimir cada fucking centavo. Creo que me acaba de matar al caballo. Cuando os matan al caballo, ¿de acuerdo? Lo podéis revivir con un vial de marica. ¿Vale? Pero se gasta un vial de marica vuestro, ¿vale? Esto es una cosa que no sabe todo el mundo. ¿Me parece raro? No sé qué ha dicho. Cosas raras. La verdad es que el pobre es demasiado grande como para estar en un sitio tan pequeño, ¿no? ¿Vale? Pero eso, poco a poco le vamos quitando vida, le vamos quitando vida. Y la verdad es que no es difícil. Pero como os digo, entre la cantidad anómala de vida que tiene este rival. Hostia, hostia, hostia. Tío, está podrido, loco. Mentolino o algo. Hostia. Oh, mama. Corred para atrás, bebés. Es increíble. O sea, mirad el tamaño del área de este ataque. Es que es alucinante. Es uno de los rivales más... Más extrañamente tochos del juego. Torrent era... Uy, casi me meto en su caca. A ver, estoy un poquito perdido. Uy, me he metido en su caca. Pero bueno, en daño de fuego y todo eso, como veis, está cayendo muy, muy fácil. Y se finí. Meteros, ¿de acuerdo? Una... Y nos da 60.000 almacas. Un corazón de argón. Y hay un nuevo poder argonero en la catedral de la comunión dragontina. Perfecto, perfecto. Es justamente esta comunión de aquí. Y estamos en la comunión dragontina. Vamos a entrar dentro. Hola. Hostia puta, ¿y este? ¡Anda! Ese es un... No sé si os acordáis. Es con... Esta habilidad es increíble también, tío. Es que vaya habilidades que tiene este videojuego. Que están rotísimas, loco. Este bicho... No sé si os acordáis que aparecía en Velo Tormentoso. Pues esto es un desertor de Velo Tormentoso. Que gracias al poder del dragón, de los dragones. ¿De acuerdo? Ha podido absorber el poder del dragón, pero... Le han tirado de donde estaba. Manual de Apóstol del dragón antiguo. Esto es muy, muy bueno. Porque nos va a permitir hacer grasas. ¿De acuerdo? De herida de dragón. Que se hacen con grava que aún no tenemos y sangre de bestia. Son grasas muy difíciles de conseguir. Y justamente aquí... Vamos a conseguir las mejores habilidades. ¿De acuerdo? Del juego. De dragón. ¿Vale? Y muy importante... El rugido de Greyhold. No sé si os acordáis del Greyhold. Que es el dragón gigantesco que derrotamos hace poco. O en el primer o en el segundo capítulo. Que es la madre dragona. Pilladlo porque es una magia legendaria. ¿Vale? Ahí está. Luego... Os voy a decir cómo funciona esto. Ahora podéis pillar las llamas. ¿De acuerdo? De piedra de fulgente. De cada dragón legendario que nos hayamos enfrentado. ¿Vale? Pero, como digo... Para mí, desde mi punto de vista... Son muchísimo mejores los alientos. Porque consumen infinitamente menos PC. ¿Vale? Como un 30% menos. Y no son tan, tan, tan poderosos. Como para que sean infinitamente superiores a los pequeños. ¿Vale? Así que yo compraría los pequeños. ¿Vale? Por ahora. Ya que... Ya que estos... ¿De acuerdo? Los grandes no valen para absolutamente nada dentro de la aventura. ¿Vale? Y no te aporten ningún tipo de challenge ni nada por el estilo. Perfecto. Pues ya hemos hecho una cosa que quería hacer. Sí o sí. Vamos a... Guardar aquí antes. Y ahora os voy a enseñar una manera de conseguir... Las patas de oro. ¿Vale? Es una manera muy, muy fácil. Vamos a ir por aquí. Y os voy a enseñar... Cómo hacer esto. Porque realmente son muy buenas ahora. O sea... Si lleváis... Tanto el escarabeo de oro. Más la pata. Es que... O lo mejor es un 50% más de runas que recibís de jefes. E incluso de algunos enemigos de campo. Si queréis ir poniéndoos. Ya sabéis que las runas. Es decir, las patas. Duran 3 minutos. Es un buffo bastante interesante. Que os va a permitir... A... Pues eso. Subir de nivel. Incluso en campo. Muy bien. Aquí vemos... Estos... Estos bichitos. ¿Vale? Que son como... Unas aves pequeñitas. Que están justamente aquí en la península del llanto. Justamente en esta playita. Estos enemigos, como veis... Se van volando. Pero... A ver si... Vamos a crear algunas flechitas. Ya que estamos. ¿Vale? Vamos a ponernos... Tenemos 18 flechas. Suficiente. Para deciros como funciona esto. Poneros un arco corto. Que sea más rápido posible. Y estos enemigos sueltan las patas. ¿De acuerdo? Que son las patas que no están creadas. Aunque son de oro o plata. Muy bien. Con estas patas vamos a conseguir esas... Dichos a runas. Y nos van a servir muchísimo. Vamos a ver si puedo crearme... Exacto. Una pata de ave de 4 dedos. Y siempre que estemos aquí... Vamos a tirarnos... Una pata blanca. De plata. Para que nos aumente el drop. Muy bien. Nos equipamos el arco. Y ahora... Vamos a ver que... Estas nos sueltan la pata de ave de 4 dedos. Estos son necesarios. ¿De acuerdo? Para... Crear este... Crear los objetos de patas de oro. Y patas de plata. Os pueden soltar 5 o 6 por cada... Cada vez que vayáis aquí aproximadamente. Creo que es de los mejores... De los mejores sitios del juego. Porque como veis... Aunque matemos estos... Pajaritos... Delante de otros pajaritos. Ellos se quedan. Porque quieren morir como héroes. ¿Sabes? Que quieren morir. Luego hacemos paellita también. Si queréis. O sea... Es que... Vais a salir ganando sí o sí. Esta cosa está... Está de putísima madre. Vale. Eh... Creo que ya. Sí. Muy bien. Pues hemos conseguido... A... A... 12. Tenemos 12 patas de ave de 4 dedos. Que he estado... Un poquito... También... A... Pues pillando algunas patitas también. Para tener de sobra. Y ahora... El siguiente objeto. Como podéis ver. Son las luciérnagas doradas. Pues las luciérnagas doradas están justamente en este pequeño laguito. Que no es un lago. Es como una especie de charca. ¿Dónde hay octopuses? Octopuses. Sí señor. Estos octopuses... Nos van a... Nos van a servir muchísimo. Porque... Donde hay octopuses... Hay luciérnagas. Sí señor. Es una cosa que no sabía. Pero es bueno saberlo. Vale. De los panteones estos ya hablaremos otro día. O ya... Yo ya los haremos. Más en... En adelante. Y bueno. Muy importante. Si os faltan... Cosas de... Para pillar... De huesos. ¿De acuerdo? Para hacer... Qué asco. Las cabritas tío. Pues si os faltan huesos... Aquí también podéis... Podéis pillar algunos. ¿Vale? Sueltan bastante. Lo que pasa que yo estoy teniendo muy mala suerte. Ahora. Sueltan muchos huesos finos de bestia. Por si queréis continuar cazando los pajaritos. Y ha hecho la trápala ¿no? Vamos a coger ahora que estamos. ¿Qué haces tontito? Vale. Y justamente aquí está la charca. Y esta charquita es... Dios. Para coger este tipo de objetos. Está justamente... Aquí. ¿Veis que hay un montón de cosas brillantes en el suelo amarillas? Pues... Pim, pim, pim. Pim, pim. Pim. Pim, pim. Y tenemos como 10 de estas. ¿Vale? Suena a ver 10 o 11. Cada vez que veis. Y nos piramos. Porque no queremos a nada de... De matar a ningún animal. Que nos viene peta. Y nos peta. Así que lleva cuidado. Perfecto. Ahora sí. Ya podemos crearlo. ¿Vale? Y las servas se pueden conseguir en todos los sitios del juego. Es decir, son servas. Habréis conseguido 50. Perfecto. Pues tenemos 20. Y con esas 20 vamos a continuar ahora. Sí. El que llama. Sí, señor. Nos he hecho todo lo que quería hacer. Que nos habíamos dejado. Vale. Gracias. Gracias por estamparme en el culo. El tío ha ido directamente a mi recto. No... Joder. Por favor. Ahora. Muy bien. Y vamos a ir a la... Donde estaba la lágrima mimética. ¿Vale? Y donde conseguimos lo del cuerno sacrosanto. ¿Vale? Atar al jefe ese definitivo. Vamos a continuar un poco por la derecha. ¿Vale? Y si vamos desde la derecha vamos a conseguir algunos a entrar dentro de lo que se supone que es la ciudad perdida de Nocrom. Dos maneras. Hay mucho, mucho más de esta ciudad. Está Nocrom y Norstela. Que también es una ciudad de estas antiguas subterráneas. Pero esa ya la veremos dentro de relativamente un tiempo. Porque antes tenemos que hacer muchas misiones secundarias. Y tenemos que ir a otros sitios. En este capítulo vamos a hacer Nocrom. ¿Vale? Y también vamos a continuar. ¿De acuerdo? Nuestra aventura hacia Leindel. Y a la ciudad donde habita el árbol áureo. Y en Leindel seguramente tarde uno o dos capítulos en pasármelo. Porque se tienen que hacer cosas bastante tochas. Perfecto. Aquí hemos llegado. Está justamente en esta zonita. Y ahora vamos a tener que bajar. Todo recto. Aquí vamos a conseguir bastantes lágrimas miméticas. Lágrimas de respect. Para hacer respect de puntos. Llevat cuidado de no caeros. Porque es un lugar un poco extraño. Y me caí. No soy más tonto. No soy más tonto porque no me entreno, loco. En fin. Vamos a ir ahora por aquí. Vamos a saltar. Por los rejuvenecedores. ¿Esto para qué es? Para... ¿Esto es para la maldición? Creo que es para la muerte instantánea de esa. Me parece. Pósito. Muy bien. Cuento. Importante arco rúnico. Estamos perdiendo varios arco rúnicos porque soy imbécil. Estas son lágrimas miméticas que se han mimetizado de acuerdo con enemigos que han venido. No sé si son los antiguos habitantes de Nocrom. Vale. Nada más salir... Arizón. Perfecto. Son los antiguos habitantes de Nocrom, creo. Recordar. Y las lágrimas miméticas que se transforman en ellos son... Pues eso. Las utilizan para adquirir habilidades de guerreros y enemigos y monstruos. Porque dentro de poco vamos a ver que las utilizan, no simplemente que están justamente por aquí abajo, para crear homilios. Elementos físicos. Sino también a cosas. Muy bien. Lima de vaina. Vamos a coger un objeto muy, muy, muy importante que es este. La hoja de afilar negra. Creo que es la última hoja o la... No, la penúltima hoja. Y esta, la hoja de afilar, permitirá imbuir nuestras armas en veneno y sangrado. ¿Vale? Muy importante. O sea, es brutal esta mierda. Y ahora vamos a coger, para mí, el objeto más roto del juego. Que es una ceniza de invocación. Hagad una llave petrea. Vale la pena, ya os digo yo. Vamos a partir la cabeza de este man. Hola. Hola. Eso me joda un poquito, tío. Que cuando hay como una especie de mensaje bajo, no puedo coger ningún objeto. Ahí está. Ceniza de guerra mimética. Además de que es una ceniza de guerra legendaria, esta ceniza te duplica. Es decir, duplica a tu ser. Si tú la utilizas con tu equipo, puedes tener dos tus en el campo. No es tan bestia, ¿de acuerdo? Como lo eres tú. Pero sí que sirve muchísimo, ¿de acuerdo? Para hacer daño. Y pues tiene muchísima vida. Tiene muchísimas estadísticas. Utiliza objetos. Utiliza de todo. Es una locura. O sea, es la mejor lágrima del juego. Y aquí tenemos el martillo fluctuante de Naxx, ¿vale? Y creo que es el último objeto que quería coger de aquí. No quiero entrar bajo aquí porque es un poco locura. Voy a pillarme un poco el arma. Porque esa bola es un enemigo. Sí, señor. Vamos a entrar súper, súper fuerte por esta bola. Vamos a ver si podemos destrozarla antes de que nos ataque. Ah, que hay enemigos de Naxx por aquí. Bueno, no pasa nada. Perfecto. Pues cada vez que matamos a una bola de estas, suelta un objeto. ¿De acuerdo? Que es muy, muy bueno. ¡Ja, ja! Es muy bueno, ¿vale? En la puta cabezota. Que es... ¡Bum! Una lágrima en la Arvaria. Ya tenemos otra lagrimita en la Arvaria. Aquí, como digo, hemos conseguido muchísimas en Nocrom. Y creo que ya no hay nada más. No. Muy bien. Y llegamos al final de esta zona, que es el pasillo largo. Que hemos visto anteriormente desde abajo. ¡Uf! Y aquí... Aquí se avecinan cosas guapas. Vamos a guardar en este sitio, aunque no me hayan quitado demasiada vida. Vamos a guardar en este place. No vamos a curarnos. O sea, estamos bien. Y aquí hay un montón de larvas de estas. Un montón de guciluses de estos de los cojones. Algunos de estos guciluses de los huevos... Se van a transformar. Como lo hacen. Lo están haciendo ahora. Pues... Y se van a transformar en... En personas. Las personas de estas que hemos visto anteriormente. Bien. Una lágrima lunar. ¡Uuuh! Una lágrima lunar. Eso nos viene de puta madre. Porque creo que solo teníamos una. Ágrima lunar. Ya sabemos... Que quita los pecados que hemos hecho arrancándole la cabeza a algunos NPCs. Si queréis que los NPCs van a ser amiguis. Utilizadlo, ¿vale? Muy bien. Botón suave. Y ahora creo que una se transforma en un gigante. No sé. ¿Esta? Sí, sí, sí. Bueno, ya sabéis que los gigantes tampoco son nada del otro mundo. Hostia, creía que no lo iba a tirar. ¡Uuh! Es un gigante con los ojos de estos amarillos. Que de puta madre. Nos va a dar un montón de runas. Estos gigantes con los ojos amarillos... Derecen. Dan muchísimas más runas de lo que tendrían que dar. Porque están, yo que sé, imbuidos con la magia de Márica. Yo que sé. Pero lo bueno es que lo dan. ¿De acuerdo? Chicos, hemos llegado. ¿De acuerdo? Y ahora muy importante. Vamos a hacer la misión de Rani. Una de las misiones más importantes. Porque aquí hay nada más y nada menos que la hoja de dactilograma. La hoja de dactilograma, ¿de acuerdo? Sirve para matar a dioses. Nada más y nada menos. Y hay una con Valer Xpectral grande para mejorar. ¿De acuerdo? Al tope, invocaciones. Pero no la voy a utilizar. Perfecto. Nos vamos a pirarnos. Y como digo, no vamos a devolverle a una Rani absolutamente nada. Nos vamos a quedar esto. ¿Vale? Y vamos a ir a continuar nuestra misión principal que es llegar a Landel. Oh. ¿The fuck? Y bueno, pues aquí está nuestro amigo Alexander. Que está justamente aquí en Liurnia. Esto pasará justamente después de derrotar a Radan. ¿Vale? Pues estará cerca de Tarroburgo. Justamente al lado. Y de nuevo nuestro amigo. Pues está atascado. No, yo te veo ya. Hell yeah. Ayudarle. Gracias en avance. I know you're the woman for the job. You know what to do. Give me a little snack from behind. With something nice and big. Um. Don't worry about my wound sustained at the festival. I'm stuck back together good and proper. Just give it your all. El tío se encargó de reventarse y comerse a todos los buenos luchadores de Necrolimbo. Joder. Vale. Pues vamos a darle bien fuerte a ver si puede salir. Uh. Estoy quemando también el ojete. Bueno, hay que llevar cuidado con esto. Uuuh. ¡Police! Espera. Tengo una terrible sensación sobre esto. No. Puedo sentir que mi hermosa se cae en algo. No creo que me puedas salir solo con la caja esta vez. Hmm. Vamos a pensar. Quizás hay un camino para me descargar. Más suave que de escupo. ¿Qué si yo te contara? Hmm. Vamos a pensar. ¿Qué si yo... Slippery. Slippery. Pues sí. Es objeto que está hablando... Ah. Que está hablando este tarrito. Lo ven del convenciente abandonado este que está justamente aquí en el río Einstein, ¿vale? Río Einstein. No, no, no. Río Siofra. Einstein es otro. Este, ¿vale? Os da un libro, ¿de acuerdo? Que os permite crear este objeto. Ah. Este objeto. Frasco de aceite. Vamos a crear uno, ¿vale? Y con este frasco de aceite simplemente le vamos a tirar en el culo este frasquito. Y lo que le hace este frasco de aceite es que aumenta un 50%. Perfecto. Aumenta un 50% el daño de fuego. A los enemigos, pero solo un golpe. El aceite se quita el siguiente golpe. Toma, a tres carnazas. Qué crack, tío. Tú, tío. Qué mala suerte, tío. Una vez... Vale, dos veces. Es culpa tuya. Tranquilo, tranquilo. Y ahí es donde encontraremos a este tarrujo, ¿vale? Y ahora, como digo, vamos a tener que continuar de acuerdo a este puto place. Porque nos vamos directamente, chicos, a Altus Plateau. A los planos de Altus. Sí, señor. Bueno, y va a estar muy, muy guapo. Vamos a continuar muchísimas historias. Va a estar genial, genial. Pero, de acuerdo, lo que tenemos que hacer, ¿vale? Es ahora mismo, antes de irnos, integrarle esto que conseguimos en el penúltimo capítulo. Creo que en el penúltimo capítulo. La uva del Dactilograma, ¿vale? Que está justamente esta chiquilla esperando. Que es Hieda. No, ya te veo ya, tómala. Ya le importa muy poco que sean ojos. Ya os lo digo yo. Ah, woman. Ah, woman. Ah, woman. Se convertirá en una donceña del dedo, chicos. Vale, pues esta misión de Hieda ha sido prácticamente completada. Para completarla tenemos que continuar la aventura, como bien digo. A este man le compré Hieda. Sí, está ya todo compradido. Vamos a venderle también. No lo quiero para nada. Bueno. Ya está, sí, ya está, ya está. ¿Qué, qué? Vale. Right now. Muy, 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 mucho cuidado, ¿vale? Porque dentro de poco, ahora vamos a luchar contra un jefe que ya hemos luchado anteriormente. Que cuando nos dio el pelurunar, ¿de acuerdo? Que se llama la katana. Esta que se llama mágica. Y el fuego no le afecta prácticamente nada. Así que vamos a ponerle, vamos a ponernos el colnillo de esa hueso por ahora. ¿Vale? Y nos da un arma. Oh. Una de mis weapons favoritas. Sí, señor. Este enemigo, tío. ¿Qué estás? ¿Estás chetando, tío? Delante de mí. Se estaba chetando, tío. Delante, delante, delante de mí, tío. Es un sinvergüenza, tío. Vale. Vale, estos pulpos gigantes no valen para nada matarlos. No dan relativamente nada bueno. Así que vamos a continuar nuestra travesía. Expulsan un gas venenoso bastante asqueroso. Pero bueno. Que mientras no estéis relativamente cerca de ellos, no pasará nada. Muy bien. Vamos a coger esto que nos sirve de flipas. La semilla dorada. Porque me parece que con esta semilla dorada tenemos una rosa sangrieta. Tenemos ya, ¿de acuerdo? Para hacer otro vial que nos vendrá de puta madre. Vale. Y justamente al final de este place hay un escarabajo que os va a aportar una semillida de guerra. Una genicida de guerra. Una semillida. A ver. ¿Y vosotros? ¿Quién nos han invitado a la party, locos? ¿Quién te ha invitado a la party? ¿Quién te ha invitado a la party? Mete unos toñazos de este arma con salto fuerte, tío. Que es increíble. Hacemos esto. Es una fiesta de folga nivel 5. La necesitamos. Que flipas. Y vamos a una mina que vamos a conseguir un montón de objetos. De objetos de minería, ¿vale? Que vamos a smitear. Que flipas. Vale. Vamos a ver. Vale. Muy importante. Aquí. Vamos a pasar. Se pueden pasar de dos formas a altos plató. Vale. Unas aquí y otras en... En el camino de Rolf. Y otras. Una que es demasiado... Demasiado enrevesada. Y tampoco vale la pena hacerla ahora. ¿Vale? Estos dos. Estas dos oportunidades. O... Consiguen más o menos lo mismo. Pero justamente arriba. De acuerdo. Que es lo importante. Lo más importante de esto. Es que justamente arriba. Nos está esperando un NPC sí o sí. Es un NPC importante. Así que lo mejor... Vamos a pasar de esta... De esta peñita, ¿vale? Así que lo mejor... Lo mejor que yo recomiendo es hacer esto. Porque además de conseguir una muy buena arma. Consigues también un corazón de... De algo al final. ¿Vale? Y consigues un montón de piedras de smithing. ¿Vale? Que nos van a servir muchísimo. Hay mirillos por aquí. ¡Oh no! Fui denostado por un mirillo. Vale. Me la voy a quitar un momento. Lleva a purificarme. Ya sabéis que llama purificame es buenísima. Que la tengáis. Siempre equipada. Porque el coste de realizar llama purificame es lamentable. Y os pueden quitar... Joder. Más armados... Más amagados que el doctor fucking gadget, loco. Iba a cambiarme la build, tío. Pero lo que pasa es que estoy demasiado, demasiado cómodo con esta, tío. Las mejores armas, tío. Las tengo aquí. Buah. La Naguigata cortiforme estaría bien útil. Es una de mis armas favoritas. Pero vamos. A mí me he mejorado una alabarda en dragón. Es posible que me la lleve. Que lleve la alabarda en dragón para matar a este jefe. ¿Ahora qué pienso? Bueno, es que contra estos enemigos, claro. Que no quita absolutamente nada. Si no es físico. La habilidad es cojónota, loco. Y en los 160 puntos que te dan. Esta frutabilidad. Es que es increíble, loco. ¡Oh, bueno, sí! ¡Uy! ¿Qué cojones? Buen truco, sí señor. Muy buen truco. Debéis de estar orgullosos de vosotros mismos. Muy bien. Hay un objeto aquí. Dos. Umbra, piedra. Eso es de forja. Y piedra de forja, nivel 4. Y un aquí, torrónico. Creo que aquí, en una de estas entradas, también hay algún objeto. Parece que no. Vale. Pues ahora sí. Vamos a curarnos por última vez. Y ahora vamos a entrar a otra zona de... Para curarnos, ¿bien? Mira que lo sabía. ¡Uh! Por la puta cara, tío. Por la puta cara. Se me ha ido hasta el juego, tío. Esos bichos explosivos, tío. La primera vez te meten un susto, tío. Que no se lo he visto en el otro sitio. Bueno. Descansamos. Nos quitamos la peste. Llemos encima. Es una buena ducha. Y nos piramos para arriba. Esta zona se basa en dos lugares. Dos zonitas. Pero vamos, que tampoco creáis que hay nada en el otro mundo por aquí. Lo bueno de este sitio... Es que... Es eso. El enorme... La enorme y gigantesca cantidad de... De piedras de forza que hay. Y el jefe final da un arma que es extraordinaria. Desde mi punto de vista. Un arma que su ataque físico... Es su golpe... Poderoso. Es muy malo. Por desgracia es el único... Fallo que le veo a un arma. Pero que por otra parte... Su habilidad es tan... Basta. Pero tan tan basta. Que lo arregla todo, tío. Y su daño es descomunal. Vamos a fliparnos con esa fucking habilidad, tío. Buenas. A ver. Unita dorada. Uy. Creo que aquí hay... Unos cuantos mans. Me he olvidado de comprar gambas. No pasa nada. A ver. Tampoco... Tampoco estamos pasándolo tan mal. Tenemos muchísima vida y muchísima defensa per se. Es latín. Ya lo he visto. Y esta es... En latín está muerto como tú. The joke. Is done. Vamos a subir. Te he quitado con esa habilidad... El combo de habilidad. 400 de vida. Exagerado. Grandísima arma. Muy poco utilizada. Que... Ah... Creo que hace combo. ¿De acuerdo? No. Bueno, no hace combo. Sino que tiene... Es que además mete hielo, tío. Es increíble. Este arma... La descubrí porque no lo utilicé nunca. La descubrí con un amigo... Un amigo mío. ¿De acuerdo? Porque la primera vez que jugué a este juego... No descubrí este arma nunca. Pues... Él le encantaba. Le encantaba el diseño. Y digo... Pues vamos a probarla. Y cuando lo probamos dijimos... Bueno, esta que puta locura es. Y luego hay una katana muy parecida a este. ¿De acuerdo? Se lo voy a dejarlo aquí. Lo voy a dejar ahí. Ah, que son dos. Puta. Hostia, el otro. Qué guapo. ¿Qué cojones? ¿Cómo he enfocado a eso? No way. Hostia, quería que me mataba. Bueno, casi. Respiramos. Este enemigo es weird. What? Hace magias de muerte. Mentira. Mentira, cochina, cara, marrana, cabeza de enana. De casualidad no me ha matado, eh. Es que es un enemigo, como veis... Bastante, bastante guapo. Los putos enemigos voladores son un cuento en este juego. Los enemigos voladores son un puto juego, tío. Los enemigos voladores son un puto chiste en este juego. Os lo puedo asegurar, eh. Como no tengáis nada para hacerles frente... Que te mueras, tío. Tú, tío. Como no tengáis nada para hacerles frente, tío. Ya os puede venir su puta madre monta caballo, tío. Vale. Aquí hay una ceniza de guerra perdida. Ya sabéis que sirve para multiplicar los objetos. Las cenizas de guerra. Y el arquito rúnico que me lo voy a meter por el culo. ¿No sabéis? Bueno. Lo bueno que es encontrar arcos rúnicos en este juego. No tenéis ni puta idea. Muy bien, perfecto. Pues ahora sí. Estamos yendo para arriba. Buah. Vale. Y se viene bien de venirse, ¿vale? Creo que este arma es bastante apropiada para este jefe. Muy, muy, muy apropiada. Pero ya sabéis que contra este jefe la caza del gigante es bestial. Bestial. Paso. Vamos así. Yo creo que es... Es que lo vamos a reventar a hostias. Muy bien. Y aquí se puede invocar hasta tres personas. Una es... ¡Hostia! Esta es nada más y nada menos que la chica que encontramos en Kayle. No sé si lo que acordáis. Que se quitó el brazo. Y tiene una espada en el otro. No sé si lo ha dado. Yo no me acuerdo. Este es Bogart, ¿de acuerdo? El gambero. Y este es... Un bicharraco. Un bicharraco con un pedazo de maaza. Aquí no es ni medio normal. No voy a invocar a nadie porque no hace falta. Y vale. Vamos a meternos. Buffo. Y vamos a meter un palito a este cabrón. Como veis... Este bichillo ya luchamos contra él. ¡Pero madre! ¡Qué susto! Vale. Le quitamos bastante. Muy loco este rival. Me gusta, me gusta, me gusta este jefe. Pero claro. Cuando luchas por vigésima o séptima vez contra este jefe ya no te parece tan guapo, ¿sabes? Además que... Hostia, él tiene toda la boca. Creo que haciéndole un combo de estos es bastante mejor. Aquí está. Espada de escamas de dragón de magma. Esta arma es una puta locura. De mis armas favoritas. Es muy parecida, por ejemplo. Hostia, hacer combo con estas armas locuras. Es muy parecida, de acuerdo, a la de aquí. A la del guiadeza del sabueso como arma. Espada un curvo. Necesita bastante fe. Eso sí. Necesita fe. Y literalmente es una escama de bot de dragón que se ha hecho como espada. Tiene guillotina de magma que para mí es de las mejores habilidades del juego. Que hace un estampón en el suelo, ¿de acuerdo? Y deja un montón de magma en el suelo. Es impresionante. Y nada, chicos. Vamos directamente a... Muy cerca del final, ¿vale? Que se viene bien de venir. Se viene bien de venirse. Porque ahora nos vamos directamente a Altus Plató. Sí, señor. Y aquí hay muchísimos objetos, muchísimas cosas que nos van a ayudar muchísimo. A continuar la aventura. Y también tenemos que ir directamente a muchísimos sitios. Vale. Ahora que hemos subido a Altus Plató se van a desbloquear muchísimas misiones secundarias. Una de las misiones es la de Cerubis de entregarle la poción, ¿de acuerdo? A Nefeli. Nefeli Lux. Por eso os he dicho que no entregarais, ¿de acuerdo? La hoja de dactilograma que acabamos de coger. No se la entreguéis a miseta de Altus. A una a Rani. Porque puede pasar cualquier cosa. Uy. Y como veis hay un montón de caravanas de estas, de la guerra. Que están desechadas aquí. No sabemos exactamente el porqué. Yo no sé exactamente el porqué. Melina nos va a contar algo muy interesante. El árbol de la tierra está cerca. Solo un poco más adelante hasta el puente de la árbol. Y el acorde se cumplió. Me vuelve a volver. Yo nací en el puente de la árbol. Mi madre me dio mi propósito. Pero ahora, todo está perdido para mí. Yo... Está guapo esto, ¿eh? Esto no... Esto no los conseguís. Ah, si no es que cuando ella aparece, tío. O de darle la mano. Vale. Creo que voy a meterme un poquito más a guante. Por si quiero meterme algún arma bastante más tocha y bastante más grande. Porque la verdad es que en lo demás estoy bastante, bastante bien. Muy bien. Vale, muy bien. Pues vamos a continuar para arriba, ¿vale? Y sí. Nos acentramos ya en el centro, en el zenith del juego. Otra cosa que si venimos por aquí. Vale. Nos atacarán un montón de enemigos. Mira, estas son las túnicas de la máscara de gobernante. Vale. Son los que se encargaban de hacer que estos carruajes llegaran a su destino. Pero hay muchos enemigos aquí que son los denostados. Que realmente... Vale. Muy bien. Nos presento a Lansax. La verdad es que es un... Es un placer. Sí, lo de un dragón que me ataca en una espada eléctrica gigantesca. La verdad es que tenía muchas ganas de verlo con mis propios dolores. Sí, que me quito un tercio de vida también. Estaría bastante interesante. Un tercio de vida. La mitad. Así es lo que yo. ¿Qué me está haciendo? Loquísimo, ¿eh? Está guapo, ¿eh? Vale. Pues como os digo, ahora mismo este enemigo es una locura. ¿Vale? Es un enemigo que podemos luchar dentro de relativamente poco trae. Pero este es un dragón que es un tanto más especial. Por... Tío, por favor. Este es el segundo dragón que me hace esto, tío. El segundo dragón que me desaparece en la cara, tío. Sois unos picaos. Nos volveremos a enfrentar contra él. Ya os lo puedo asegurar. Los putos lobos diciendo... ¿Han visto eso? Un puto dragón gigantesco. Vale. Importante. Look at this woman right here. Sí, señora. Me gusta la monomoladora. Ni te preocupes. ¿Habéis visto cómo ha comido pollas y dragón de ahí bajo de magma? Por favor. Sí, está hablando de nada más y nada menos que la comandante Melania. Malenia, disculpen. Voy a traer el camino a Melenia, Tuk. Ella ha pasado en las tierras que están detrás del árbol. Ahora... Ella ha pasado en... Muy bien. Y eso es lo que va a hacer, ¿vale? Pero antes necesitará una cosita que vamos a conseguir dentro de un tiempo, ¿vale? Y aquí... Debería de estar... En las ruinas de Loops. Está justamente aquí. Tenemos que ir a por el... Creo que está por aquí. El... La zona para el mapa. Pero bueno, aquí está Tiny. Y esta es a... La chica que... Esa es la chica que conocimos, de acuerdo, en Liunia. A Ria, ¿vale? Conocimos de Liunia y conseguimos su amuleto de nuevo del gambero, cabrón. Que luego, el canalla era el puto amo. Dime tu mano. Yo le pregunto... Que tú sigas el mismo camino que la señora Tanith. Y ahora, gracias a ella, nos va a llevar directamente al castillo, ¿de acuerdo? De Rhaikar. Volcano Manor. Este es de los sitios más guapos del juego. Es la hostia lo bien hecho que está este place. Estamos en la mansión del volcán. Mira lo que nos ha trasladado justamente desde aquí hasta aquí. Una locura. Y no vamos a hacer nada por ahora por aquí. Pero está muy bien. Para descubrir esta gracia perdida. Para ir acá arriba. Y para matar a un man que está aquí. Que nos da un arma que os puede molar. ¿Vale? Vamos a meternos... Vamos a reventarnos un poquito. Eso es. Muy bien. Y este man va a aparecer justamente aquí. Es una invasión. Vamos a coger esta piedra de Forge nivel 6. Y este enemigo tiene una arma gigantesca. Oigo, una arma gigantesca. Vale. Es un arma colosal. Hostia puta loco. Que buena que es este arma loco. Que tiene esta habilidad. ¿Veis esa habilidad? Pues esa habilidad causa un daño masivo. Pero masivo. Y también aumenta muchísimo el sangrado. Es la rueda de Kiza. Ya la tenemos. Vamos a ver. Este arma puede estar bien. Si vais a una build de sangrado. ¿Vale? Pero es un arma que tampoco tiene muchísimo daño para ser un arma colosal. Y... La verdad es que el sangrado tampoco ayuda mucho. Es decir... No es de mis favoritas en armas colosales. Pero... Si alguien quiere probarla y le muda mucho el sangrado. Puede hacerlo. Justamente después ya podemos ver la majestuosidad de Lendel. La capital del reino. Y bajo en sus pies el árbol áureo. Estamos muy 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 cerca de lo que se supone que es nuestro deber. ¿De acuerdo? Y aquí hay un montón de... Estas barricadas son barricadas de los antiguos asentamientos. Que utilizaban los comandantes y los batallones. ¿De acuerdo? Para luchar en esa... La batalla de la devastación. ¿Vale? Y hay un montón de zonas como estas. Que hay... Donde hay objetos que están bien. Pero el objeto más importante que vamos a coger. Está justamente aquí. 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 En serio. Aquí arriba. ¿Puedo lanzarle? Oh no way. No puedo lanzarle nada. Ah sí. Una bomba de fuego. Estaría bastante bien. La llama oculta. Sí. Uy. Que baja. Vale. No sabía que venía tu primo. A dar por culo. Aquí nos va a dar la ceniza de guerra. Filo sanguino. Es la misma ceniza de guerra. Que tiene la retupia. Una daga que conseguimos al principio del juego. Está bastante bien que la hayamos conseguido ahora mismo. Porque es muy muy buena. Y ahora. Vamos directamente. Vale. Muy importante. A por el mapa. Está justamente por encima. De estos batallones. Vale. No podemos ver aquí ahora mismo. Está justamente aquí. Y al lado de esta zona. Vale. Hay también. Es que me apetece luchar un poquito. Me parece que no. De encima de esta zona. Vale. Hay también. Un NPC. Vale. Que se ha movido de la mesa redonda. Justamente aquí. Vale. 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 Es donde. Sí. Ahí están. Aquí hay un montón de estos bichos. Estos enemigos. Son augurios. Están aquí descansando. Como descansando. 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 Estoy sintiendo. Está mal utilizándolo. Tío. Creo que aquí hay un objeto importante. Sí señor. Una botella de perfume. Este es un nuevo objeto que vamos a conseguir ahora de los perfumistas. Las botellas de perfume sirven para atacar. Tanto para atacar. Como para defenderse y tirarse unos bufos muy 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 ricos. Pero eso lo descubriremos cuando consigamos. De acuerdo. Fórmulas alquímicas para realizar este tipo de ritos asquerosos. Muy bien. Y ahora el objeto más importante de cualquier zona. El mapa. El de la meseda adus. Y por aquí debe de estar nuestro amigo go. Ah no. Nuestro amigo go no puede estar aquí aún. Me he equivocado. No me he equivocado. Por nada del otro mundo. Sino porque. Tenemos que hablar primero ahí en la mesa redondita. Otra semilla del árbol áureo. Aquí hay muchísimas semillas del árbol áureo. Vale. Muchísimas semillas. Y ya veremos ya. Muy bien. Y como antes os he dicho. Vamos a hablar con Corrin. Y nos dirá que está a punto de irse. Perfecto. Y eso es lo que vamos a hacer. Si tiene algo que no habéis comprado. Compradlo. Y no le entregáis ningún devocionario. Ahí está. Pues ahora que le ha dicho eso. Es hora. Sí o sí. De volver a ese mismo sitio. Vale. Donde estábamos anteriormente. Y hablar con él. Vale. Antes de llegar. De acuerdo. Hasta donde está Corrin. Vale. Vamos a conseguir. Un talismán legendario. Otro de los talismanes legendarios. Estamos justamente. Donde se supone que está el gran elevador de Tectus. Arriba del todo. Hay unos grandes gigantes aquí. Que podéis matar si queréis. No hace falta hacerlo. Justamente abajo del todo. Justamente aquí. Vamos a bajar por una zona escarpada. Y vamos a llegar abajo del todo. No me voy a matar. Es promiso. Vamos a llegar abajo del todo. Está justamente por aquí. ¿Es posible que me mate? La madre que me parió, tío. ¿Por qué tomas estos riesgos teniendo un arco runico equipado? Es para reventarme la pobreza contra el suelo. Sí. Vale. Dame un poco de PM, cabrona. Qué hija de puta. Me ha jugado con mis sentimientos totalmente. Pues tú dame. Ah, bueno. Ahí está. Solo quería un poquito de PM. A ver si puedo recuperármelo antes de entrar en la batalla. Muy bien. Y aquí hay una cárcel eterna. Esta cárcel eterna. Vamos a enfrentarnos. Me cago en mi puta madre. Que hay un diablillo, tío. ¿Dónde? Blacar. Es uno o dos. Una solo. No sabía que había llave pedre aquí. Realmente. Putada. Pero bueno. Putada no. Nada del otro mundo. Realmente. Y aquí, bebés. Vamos a reventarnos el vía de médica. Ya sabéis todo lo que tenemos que hacer. Y un juramentito de la batalla que nos va a venir. De puta madre. Va a tener fuerza y defensa. Partes iguales. Si es Godefroy. Nuestro amigo Godefroy. Y bueno. Tiene una barbaridad de vida ahora que veo. Y sí. Tiene los mismos movesets. El mismo moveset que Godfrey. No tenéis nada que perder ya contra este. Los movimientos de Godfrey ya han quedado bastante... Desarticulizados. Ya nos importa entre poco y nada. Sus habilidades. Pero sí. Tiene demasiada... Muchísima más vida. Este ataque creo... Hostia. Este ataque creo que no lo... Nunca nos lo hizo. Bueno. Y este es uno de los ataques más locos del... De su arsenal. No haciendo muchos ataques asquerosos. ¿Eh? Tengo que me... Me he cambiado el arma. Me he cambiado el arma. Me he cambiado el arma. Vale. Vale. Pues a lo mejor no es tan... Tan puta mierda, loco. Porque este puto jefe... Lo que tiene... Es que... Muchas veces no te deja atacar. Y eso... Te puede llegar a desquitar un poco, tío. Hostia puta, loco. ¿Cómo he esquivado eso? Eso ha sido de Goddier, eh. Goddier esquivada. Ha hecho el fuerte también. Será hijo de puta. Ah, te puedo chantar también, eh. O sea... ¿Puedo hacerte un ataque fuerte? Ahí estaré. Justamente al final va a matarlo. Reventarme un ala. Porque me parece que este bicho... Me va a dar bastante experiencia. O sea, es bastante fuerte. Y aquí está. Don Icono de Godfrey. 40.000 de experiencia. La madre que me parió. Bastante más de lo que me pensaba. Icono de Godfrey. Lo que hace es que aumenta el daño... De los ataques mágicos cargados... Y de algunas habilidades mágicas cargadas también. De cenizas de guerra. Es muy, muy, muy bueno. Muy bien. Pues ahora vamos a ir a una zona central del mapa... Para también hablar con un conocido nuestro. Suele estar aquí. Si no está aquí, no os preocupéis. Porque lo reencontraremos, ¿vale? Estamos aquí, justamente. Es justamente delante de las entradas de la muralla principal. La primera muralla de Yendal. Y aquí debe de haber nuestro amigo Bok. Ahí está. Ahí está nuestra chaval. Nuestro favorito. Nuestro servicio, Mass. Pronto para hacer ajustes a tus vestidos. Y eso es lo que puede hacer. ¿Tengamos algo? Lo que mole, tío. Uh, 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 uh. No. Gracias. Vale. Y este es el place que va a ocupar Bok hasta que entremos dentro de Yendal. ¿Vale? Muy bien. Y ahora sí. Vamos a continuar hacia arriba. Y sí hay ciertas zonas que podéis visitar si queréis. Pero la verdad es que no hay un sitio muy, muy, muy bueno aquí para coger nada. Simplemente continuar por aquí. Bastante piedra refulgente, tío. Otro mandado. Mira que es complicado. Vale. Aquí están. Aquí está Corwin. Uh, vaya crack. Vale. Pues acerque de la máscara dorada. Hmm. Está empezando a hacerse maduro. Muy bien. Es lo mismo que ha dicho antes. Ja, 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 ja. Vale, chicos. Donde vamos a ir va a ser un sitio bastante, bastante complicado. Vamos a luchar contra un jefe abominablemente difícil. Y vamos a completar una misión para conseguir una de las, para mí, si no la mejor arma... Una de las mejores armas, de acuerdo, del juego. ¿Vale? Y es en esa capilla que veis ahí. Vamos a intentar bajar poquito, poquito. Suave, suavecito. Vamos a intentar no matarnos. Creo que no hay ningún tipo de problema bajando por aquí, chicos. Y vale. Mucho cuidado por aquí. Ah, muy importante. Vamos a intentar matar a los fucking bitches estos de mierda. Estos bitches meones. ¿Vale? Porque están all around the world, around the world. Y dentro de este place vamos a luchar contra... Pues contra un enemigo que ya es bastante jodido. Segunda iglesia, marica. Y aquí... Está nada más y nada menos. Que llora. Deja de rendirte de la sangre cesta. Por favor, Eleonora. Yielda a la sangre cesta, no más. No restan la immaculación de tu sangre. Tu sangre. Pues el pobre muere. Deja su arma detrás. Y vamos a reventarnos el vial de médica milagrosa. Y vamos a chetarnos porque se viene Eleonora. Con todo su carácter y su poder de do violeta. Muy bien. Tiene una arma dual, como podéis ver. Utiliza magias, ¿de acuerdo? Muy poderosas de dragón. Magias dragónidas poderosísimas. Así que llevad mucho cuidado. ¿Vale? Vamos a ver si pueden enseñarnos algo antes de partirle el puto pecho, loco. Vaya mierdazo de jefe. Vale. A ver si nos hace alguna magia, tío. Tiene magias muy buenas. Tío, si no me quieres hacer magias, tío. Qué asco, tío. Muerí, tío. Vale. Hemos dado la alma sagrada que está en todas las iglesias de marica. Y ahora Eleonora muere. Y aquí, chicos, damos por completada, ¿de acuerdo? La misión de Ayura. Que la pobre ha sido fenecido aquí. Pero, gracias a ello, hemos conseguido la arma cristalizada. Cristal depurada, ¿vale? Y una de las mejores armas de juego a la hoja en estado de Eleonora. Una barbaridad de bitch. Sí, señor. Y esto es una completa locura. O sea, no tiene sentido. Por desgracia, provoca bastantes hemorragias. Pero va a arcano. Cosa que no hacemos nosotros. Y a destreza. Hay algunas armas que van a arcano. Pero que pocas que van a destreza y arcano. La historia es que hacerse una build de arcano y destreza solo puedes llevar este arma. Y no sé si llevarla. Otra cosa que nos han dado es esta maravilla de arma. Esta maravilla de arma que se llama Nagakiba. Es un arma katana. Y es una katana ultra grande y ultra larga, ¿vale? Con una velocidad de ataque súper rápida. Y con el golnillo perforador. Una de las mejores habilidades de cenizas de guerra del juego. Una habilidad que la utilizaba la Yura. Cazadora de dedos sangrientos. Y da unas coces que no es ni medio normal. Y quiero llevar este arma, ¿vale? Va a estar muy, muy guapo. Muy bien, pues vamos a continuar ahora sí. Y vamos a ir dirigirnos directamente ya para arriba. Muy importante. Pero antes vamos a conseguir aniquilar a una bestia. Que está bastante, bastante fácil ahora mismo. Ya nos hemos enfrentado a ella. Simplemente tenemos que tener bastante, bastante cuidado en algunos ataques. Que son una completa locura. Que revientan, que flivas. Pero ya que ya hemos luchado contra ella y nos ha salido bastante bien. Vamos a intentar continuar con nuestro moveset. Y ya, literalmente, ya estamos viendo cosas que no hemos visto anteriormente. Estos caballeros de Yandel están, literalmente, tienen a esta gente, a esta pobre gente, pues puesta trabajando esclavizada. En unas minas donde extraen algo relacionado con unas piedras gravitacionales que son los que tienen ellos. Aquí cayeron a los usodichas piedras gravitacionales, ¿vale? Y justamente aquí dentro... Está el jefe que queremos matar, ¿vale? Muy, muy, muy importante. El jefe está justamente aquí, tirando antes por la derecha. Y aparecerá ahora mismo. Y es la bestia de estrella fugaz. Y como digo, este enemigo ya luchamos contra él anteriormente. No sé si os recordáis. ¡Lul! Está un poco loco, ¿eh? No sé qué ha pasado. Cuidado. ¿Ese ataque es legal? Quiero conocer si ese ataque es legal, tío. Bueno, ya empezamos. Y empezamos con este bicho. Pero vamos, no es tan, tan, tan difícil. Lo que pasa... No. No sabía que me iba a hacer esto. Lo me ha matado de casualidad. Es increíble que no me haya matado. Tenía muy, muy poca vida. Vale, puedo curarme. Uff. Me da mucho asco, tío. Me da mucho asco este puto bicho, tío. Creo que no es... No está del todo bien hecho. Es un enemigo que ocupa demasiado espacio. No sé si estáis conmigo, tío. Me ocupa demasiado espacio. Y que para los ataques que realiza... Se mueve de una manera muy errática, tío. Y eso es lo que más me jode de algunos enemigos de este juego. Que sus movimientos son demasiado... Demasiado... Es que son... Es imposible saber lo que va a hacer en ningún momento. Es imposible saberlo. Vale. Estoy intentando golpearle la puta cabeza. Bueno, bueno. Lo que está haciendo este man. Y no, no está bien, no está bien. No, retiro lo dicho. Este es de los peores... De los peores enemigos que están diseñados en el juego. Pero... De carrera. Es que no entiendo. No entiendo el porqué de este enemigo. Os lo prometo. Si me decís... Si me decís el porqué de este jefe. El porqué se ha creado este jefe, tío. No sabría deciros del porqué, tío. No sabría deciros del porqué. Os lo prometo. No tiene cabida en este videojuego. No tiene cabida en este videojuego. Es una cosa tan... Es nefasto. Es nefasto. Está muy mal creado. Muy bien, ya lo he derrotado. Me ha costado que flipas. O sea, está muy mal diseñado este jefe. Lo bueno es que nos da... A una habilidad de forja. 5 de nivel 6 de forja normales. Y un montón de fragmentos gravitacionales. Que os pueden ayudar muchísimo. Vale, una vez ya consigamos todo esto. Ahora sí que tenemos que ir directamente arriba del todo. Y arriba del todo vamos a conocer a dos jefes. A dos jefes que son una completa locura. ¿Vale? Y os recomiendo que no os paréis en ningún momento. Antes de la entrada. Uy, estornudado. Antes de la entrada. ¿Vale? Id rápido, rápido, rápido. Porque hay un montón de soldados rasos. Y luego hay un montón arriba de paladines. Tres paladines esperándonos. Y por si no fuera poco. Arriba del todo. Hay un jefe doble. Hay un putísimo jefe doble. ¿Vale? Corre. O sea, no tenéis otra. O no podéis hacer otra cosa. ¿Vale? ¿Vale? Muy importante ahora no mirar atrás. Porque ahí están dos caballeros de estos campestres de los cojones. Agrestis. Sí, señor. Vale. Pues no os paréis. ¿Vale? Nos enfrentaremos ahora contra estos enemigos. Pero antes de enfrentarnos contra ellos tenemos que coger un objetito que hay aquí. Los dos objetos que hay aquí. Son dos semillitas doradas. Y lo normal... ¡Hostia! Espérate, espérate. Oh. Lo normal es que pase uno y el otro se quede. Y en ese momento ya podemos... Ya podemos huir o luchar contra uno de ellos. Vale. Muy importante. Aquí estamos dentro de Yandel. Muy, muy importante. Antes de continuar vamos a coger el mapa. El restante mapa. Y aquí ya nos enseñan hasta la capital del reino. Y hasta el... El árbol sagrado. ¿Vale? Y vale. Vamos a enfrentarnos contra estos enemigos, estos jefes. Y al principio del juego, cuando nos hemos enfrentado contra a Yaskel, de acuerdo, que nos da su habilidad. Vamos a aprenderla. ¿Vale? Vamos a ponernosla, que está justamente aquí. Que es este, el aliento podrido. Y ahora vais a ver para qué sirve. Vamos a ponernoslo. Vamos a ir. Y se puede tirar, lo bueno, es que se puede tirar desde el caballo. Que es una cosa que es muy, muy, muy loca. Vale. La historia es darle a los dos. Pero si no se puede darle a los dos, vamos a darle por lo menos a uno. Y con este doble golpe... No le hemos... Ah, no, no le hemos puesto aún. Muy raro. Muy, muy, muy raro. Ahora. Ahora sí, le hemos puesto en... Joder, raro. En putrefacción. Joder, tío. Y vamos a ver si ponemos a derrotarlo. Y como veis, está perdiendo muchísima vida pauláticamente. No está cambiándose de arma en ningún momento. Esto siempre ha sido una locura, tío. Ah, vale. Muy bien. Muy buena esa. Bien temporizado. Vamos a ver si podemos matarlo. Muy bien temporizado de nuevo. Lo que pasa es que el juego es lo que es. Madre de mi puta vida. Que no me dan ni un puto segundo para... Curármelo. Esta batalla, de todas maneras, como os digo, es una puta locura. Es un sinsentido. Porque si os pillan los dos, es físicamente imposible que... Ahí le he dado. Lo que pasa... Que había saltado perfectamente. Vale. Ha muerto por el este. Joder. La putada es que nos ha quitado prácticamente todos estos de cura. Y la historia es que esto no vale para nada si no matamos ahora al segundo. Vamos a hacer el mismo... La misma cosita. ¿Historia estoy donde está? ¿Dónde está el otro caballero, Agrest? Debería de aparecer. ¿What? Se ha evaporado de la faz de la tierra. Ha visto lo que le he hecho al otro. Y se ha querido... Se ha querido pirar. Normal. Vale, si toco otra vez... Vale, estaba un poquito más bajo. Estaba justamente aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a meterle... Este elemento de estado que es Dios. Muy bien. Muy bien. Y vamos a enfrentarnos ahora sin quedar contra él. Vamos a ver... Poco, poco, eh. ¡Loco! Claro, el juego ha dicho. ¿Cuánto quieres que revecule los ataques? Por favor. Que sé que te jode. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Muy buena. Hostia, es que este... Este de la lanza que no tiene escudo... Sus ataques son un pelín más forzosos. Y tiene un poco más de alcance. Una cosa rara. Y se murió del asco. Vamos a meternos una patita de oro. Doradita. Nos va a venir muy bien porque nos da muchísima experiencia. 31.000. Y nos da una runa de héroe. ¿De acuerdo? Que nos da un montón de runas. Y el escudo grande de árbol aureo. El escudo grande de árbol aureo. Vale. Es un buen escudo. Da muchísima defensa. Contra muchos estados elementales. Y además puede bloquear ataques mágicos. Y devolvérselos con una A de aura. Con una aura bastante poderosa. Se los devuelve. Está muy muy guapo. Muy bien. Perfecto. Vamos a continuar ahora sí. Y ahora vamos a enfrentarnos contra un enemigo. Vale. Que le afecte mucho el fuego. Vale. Así que vamos a reventarnos ya directamente el vial. Vale. Y ahora vamos a coger un par de objetos que son muy muy buenos. Para una build que estoy pensando utilizar. Donde llegamos hasta cierto punto del juego. Vale. Vamos a por ellos. Vamos a por este enemigo. Que es nada más y nada menos que... Este big juicy boy. Ha caído a plomo sobre unos enemigos. No es verdad. Un buen lagging. La que se está llevando. La que se estaba llevando, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! Por la cara. Vale. Vamos a cambiar el día de arma. Me cago en la puta. Me ha cogido, ¿verdad? Vale. Este puto enemigo aquí... Es también una locura, tú. Es súper, súper, súper giga agresivo. Hostia, por la cara. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Locusimo, loquísimo, 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 loquísimo. Tengo que matarlo a chasquidos porque si no... Es que no, no, no puedo, no, no puedo ni atacar. No puedo ni atacarme, loco. Vale. Esquiditos. De solía. No sé por qué le saco tampoco a chasquidos, la verdad. Pero realmente me ha bajado un montón el ataque. Ulti. En estas últimas... Estas últimas veces me ha bajado muchísimo el ataque. O sea... O mejor tengo que mejorarme otra vez el... Los de estos. Vale. Hostia puta. La velocidad de curarme ha bajado un poco o algo así. No me da tiempo de nada. Vale. Quiero un mal. Vamos a meternos... Ah... La semilla dorada me ha entrado tarde, me parece. Vale. Pues cogemos esta semilla dorada que nos va a venir de Petlas. Y vamos a coger... Para muchos el mejor objeto, la mejor arma física del juego. Es decir, a daño físico. Que es esta barbaridad. El aplasta gigantes. Es un arma colosal pesadísima. Súper pesada. 26 kilos y medio. Que va a 60 de fuerza. Creo que es una de las armas más locas del juego. Porque se puede poner todo tipo de... De daño en ella. Ah... No creo que la utilice de todas maneras. Porque por lo pesada que es. Y por lo corta que es. Que es un arma muy 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 corta. La verdad es que no es del todo worth utilizarlas. He puesto el guijalo de piedras refugentes. Que es para mí de las cenizas de guerra que más... Más poco usadas están y que más molan utilizar. En helado. En helado. Mira. Lo que hace es este golpe. Y luego hace un golpe para adelante. Que mucha gente ni lo utiliza. Ni lo menciona. Ni lo utilizan. Y además provoca eso. Muchísimos estados perniciosos. Que eso siempre está bien. Muy bien. Llegamos a la iglesia del árbol aureo pequeño. Aquí hay un manual de misionero. Que nos permitirá hacer... Pues algunos objetivos que están relativamente bien. Y muy importante aquí. Antes de nada vamos a coger estos cien pies dorados. Que sirven para hacer bombas especiales y mágicas. ¿Vale? Y el sello de la orden dorada. ¿Vale? Este sello es un sello que va mixto. De acuerdo a inteligencia y fe. Y aumenta los hechizos fundamentalistas. Que son hechizos que... Vamos a ver. Están bien. ¿Vale? Pero hay un hechizo en sí que está rotísimo. Que es un aro de luz. Que va y vuelve. Es como una especie de boomerang. Y además aumenta... Justamente en una de las beats que quiero hacerme. Vale. Si nos sentamos aquí. Muy importante. Si nos sentamos aquí. Vamos a poder hablar con Melina. Sí. Y nos da esto. La orden. Perfecto. Eso es todo, Melina. Que te puedes retirar. Gracias. Muy bien. Y ahora, chicos. Vamos a... A una mina. Importantísima. Porque en esta mina vamos a poder conseguir... Bueno, bueno. Vamos a poder conseguir un par de objetos que están genial. ¿Vale? Uno de ellos nos permitirá coger y obtener piedras de forja. Nivel 3 y cuarto infinitas. ¿Vale? Simplemente comprándolas. Y habrán muchísimos otros objetos aquí dentro. Como piedras de forja nivel 5 y nivel 6. Que serán... Son súper importantes para mejorar nuestras albadas favoritas. Que no sé si va a continuar siendo la Claymore. O me voy a pasar ya directamente a la Nagakiba. Porque la Nagakiba es una auténtica barbaridad de arma. ¡Hombre! Y... Es increíble lo que corren, eh. Todos estos. He estado muy, muy, muy cerca. No sé si te voy a poder dar. Incluso sabiendo dónde va, tío, este... Es más... Ah, que es más rápido. ¡Uy! No le he dado. Vaya putada. Vale, esto es una ceniza de guerra. Vamos a ver si ahora pasa por aquí, creo. Eso es. Golpe de boto. Vamos a ver. Está bien, pero todas las habilidades que den daño, ¿de acuerdo? Mágico de clase sagrada, ¿vale? El daño sagrado la verdad es que en este juego a partir de cierto punto no vale para absolutamente nada. Y solo saca vida a enemigos. Que la verdad es que o aparecen muy poco o no son tan difíciles de... De derrotar, ¿vale? Por lo tanto, no es nada del otro mundo. Las ganas que tengo de tener la naga aquí, Batu, y también mejorármela a bastante, bastante nivel. Va a estar muy guapo, ¿vale? Bueno, aquí vamos a tener... Una... Una piedra, ¿de acuerdo? Una puerta de estas. Secreta. Vamos al túnel sellado. Y aquí, como siempre, hay este tipo de enemigos. Este tipo de enemigos, no sé si dan drops de piedras nivel 1... No, nivel 3 o nivel 4. Tendría que verlo. Si es un nivel 4 o nivel 5, me gustaría quedarme aquí un rato. Vale, primero objeto importante. La esfera del minero de forja nivel 2. Y esto se nos damos a las hermanas quidicientes. Ya tenemos armas a más 12 si queremos siempre. Y ahora vamos a entrar por ese, que estaba justamente ahí. Y vamos a bajar por esta zona, ¿vale? Y aquí ya vemos que hay piedras de forja nivel 5. Muy importante obtenerlas. O sea, no tienen parangón. Tener ahora las armas por lo menos a más 15 sería lo ideal. Vale, y ahora vamos por aquí. Y por supuesto, detrás de esta... De esta pared hay otra puerta. Y por supuesto, dentro de esta hay otra puerta. Y así, Pau, pues todo el puto rato. Realmente. Vamos a bajar ahora por aquí. Y creo que dentro de este sitio hay algo. Está bastante bien. ¡Hostia! Pues me lo esquiva. Vale. Vamos a ver si puedo enseñaros el daño que hace. Como veis, es un daño bestial. Y está muy bien porque hace primero ese ataque desde lejos. Y luego el golpetazo delante. Que causa muchísimo daño a la postura. Lo que me acaban de hacer no tiene ningún puto sentido. Vale, importante. Ahora esta doncella de hierro va a tener que seguirnos. ¿Va a tener que romper esta piedra? Y ya lo ha hecho. Perfecto. Muy bien. ¡Vamos bien! Bueno, ya os hablé de este tipo de enemigos. Que son un poco asquerosos. Y son enemigos que dentro tienen como una especie de... Ahí está. Tienen una especie de serpientes que las controlan. Vale. Forja. Pide la forja nivel 6x3. Es un muy buen. Muy buen drop. Y... Por aquí creo que ya... Vamos a coger simplemente uno que está aquí. Un bravito a nivel 5. Nos va a venir bastante bien también. Y vamos a subir arriba. Ah, hola. What the fuck? Lo que le ha puto costado, ¿verdad? Lo que le ha puto costado. Pues quería acabar todo Altus hoy. Pero es que va a ser imposible, vamos. Va a ser completamente imposible. Pero bueno. Lo vamos a dejar bastante, bastante. Niqueladete. Va a hacer como una... Una rápida. Va a hacer nada en oro, tío. Para eso yo me reviento a coger. Vamos, ya llegamos prácticamente hasta el final de este lugar. Ah, creo que vamos a tirarnos por aquí. Y cuidado que abajo hay un montón de bombas de estas. Que os estarán esperando para explotar. Sin... De morimiento. Muy bien. Que imitación. Eso es un objeto que aparece poquísimo. Que ha explotado. ¿Ha explotado uno de detrás? Que hija de puta. Eso es ir a pillar, ¿eh? Para el colonillo viejo. Perfecto. Quedan las runas. Perfecto. Y... Wow. Es increíble que no abran las puertas de detrás de las explosiones. Increíble, tío. Muchos de vosotros diréis... Hostia, lo de poner siete o ocho... Puertas secundarias detrás de ciertas zonas, tío. ¿A qué se debe? Y os diré... Ni puta idea. Vale. La sala de rayo. Que no nos sirve para mucho, pero bueno. Y ya nos toca tirarnos hacia abajo del todo, me parece a mí. Sí. Y aquí... Se puede montar la marimonera. La madre que me parió. Vale. Y simplemente hay todos los fragmentos de ruina que tenían estos enemigos. Y nada, chicos. Vamos a coger... A ver si hay algo por las esquinas. Nada. Y vamos a enfrentarnos contra un jefe. Trachetarnos. Y un señor de onice. Esto ya nos enfrentamos contra ellos, como veis. Es uno de... De estos enemigos. Que su cuerpo es literalmente piedra. Le quitamos un montón de... Hacemos un montón de daño a la postura. No le he hecho el ataque, tío. ¿Por qué? Ese ataque lo que hace es... Sí, ya. Me ha invocado a Meteoros. ¿Vosotros no podéis hacerlo? Claro, bueno. Estoy diciendo. Bueno, claro. Es que la historia... Es que... Como iba a decir. Está desnudo. Es normal que no tenga mucha defensa contra golpes. Pero es que está hecho de piedra. Es que los seneros de onice son piedra. Es que deberían ser muy difíciles de parar. Y... Se murió. Y da el espadón de señor de onice. Que es un espadón muy, muy, muy guapo. Pero realmente muy difícil de llevar. Y tiene la habilidad repulsión. Que atrae y luego golpea. No sé. No es una arma que me guste mucho. Y aquí hemos llegado a la torre. ¿De acuerdo? Que se supone que está la runa. La siguiente... El siguiente poder de la grande runa. ¿Vale? Que no podemos entrar por ahora. Porque no hemos acabado con el señor de esa runa. ¿Vale? Por lo tanto. Vamos a teleportarnos. Otra vez al árbol del mundo. Oh, sí señor. Y aquí ya vamos a continuar hacia arriba del todo. Ay, vamos a continuar. Y vamos a enfrentarnos contra otro jefe. Que es una pedazo de mierda, la verdad. Este jefe no lo muestro. No sé por qué, tío. Vamos a chetarnos ya. Porque nos va a atacar justamente cuando lleguemos hasta aquí. Vamos a meternos juramento dorado. Y dices, ¿por qué estás luchando aquí? ¿Por qué? Ahí viene. Esta es una... ¿Cómo se llama este bicho, tío? ¿Por...? Sí, esa es la que se puede esquivar, por supuesto. Ese del típico... Oye, ven. Se le ha olvidado a este enemigo tener un punto débil o... O algún punto donde puedo pegarle, tío. Hostia, le he dado en todo el cabezón. Vale. Muy buena. ¿Qué acaba de pasar? Es que no creo que sea el mejor sitio para poner a un enemigo, la verdad. A un enemigo de estas características. Pero el software. Está guapo como... Como forma de aparición está increíble. Vamos, no lo voy a decir. No lo voy a negar. Madre. Pero como zona de batallado, lo mejor no es la mejor. Hostia, se ha cambiado de arma. Madre. Muy bien. Muy bueno, la puta madre. Muy bien. Qué grande. Muy buena batalla, eh. Ah, que no se ha acabado aún. Claro, el 70% de los golpes le asesto yo, no le pegan. Porque a saber dónde está su punto de... ¿Vosotros os parece normal lo que hace este man? Abrir el suelo. Eso es lo que hace. Creo que esta hacha moló un montón a la build que llevamos. Fuerza y mucha fuerza. No es tan buena. Creía que era bastante mejor. Es una hacha suena sin llevarla de este tipo de guerreras. De... De... Cargo las guerreras. Este enemigo no me gusta nada tampoco. Su... Lo que representa y todo eso es increíble. Pero las batallas son muy extrañas. Porque hay algunos enemigos que son muy grandes. Y cuando... Intentas golpearles. No sabes exactamente dónde... Dónde está, dónde para, cómo... Cómo va, dónde... Dónde puedes atacarle. Y es simplemente extraño. Otras semillas doradas. Cosa que es alucinante. Como podéis ver. Y ahora vamos a enfrentarnos contra alguien que nos enfrentamos al principio del juego. Jum. Vale. ¿Veis a ese man que está ahí? Pues... Ese man que está ahí... Vais a ver quién es. Ahí está. Sí. Es Morgot. Vosotros diréis... ¿Qué cojones hace Morgot aquí? Y yo os diré... Y... Ya lo veréis. Vale. La puta habilidad de esta es increíblemente mala. ¿Qué cojones? Es decir... Tiene el rango de una basura y media, ¿no? Estamos luchando en... En zonas que no deberíamos luchar. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Se ha teleportado? Ese teleport era... Ese teleport ha sido clave. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué equivocado! ¡Hala! ¡Bingo! Ese teleport ha sido clavísima. Me cago en tu puta existencia. Te lo digo de verdad. Es una locura. Hay veces que este juego es una auténtica... ¡Memez! Este juego es un puto meme, loco. Muchas veces. No sé cómo no me ha golpeado ese golpe. ¡Uy, mi puta existencia! ¡Loco, loco, 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 loco! Es una máquina de lanzar ataques, ¿eh? Es una locura. Perfecto. Ha sido duro, pero ha sido bueno. Muy bien, pues ahora nos van a dar el medallón de arma. Va a dar Beritian más uno. Que nos aumenta a la estamina bastante. Bastante, bastante. 16 puntos, su puta madre. ¡Meh! Tenemos bastante ya estamina, per se. De casi 30 puntos. Y eso es muy bueno. Y vale, vamos a guardar ahora aquí. Y está siendo un puto de locura. Pues Margit... Morgon o Margit. Lo que hace... Es mandar este tipo de enemigos a por nosotros. Cuando llegamos a Yandel. ¿Por qué? Porque es como una especie de protector. De esta zona. Muy bien. Ahora vamos a salir por la otra puerta. Estaba justamente arriba del todo. ¿Vale? Y en esta puerta no hay absolutamente nada bueno. ¿Vale? Simplemente lo vamos a dejar en un punto. Es muy importante hacerlo porque dentro de esa zona hay una ceniza de hierra legendaria. Y eso lo tenemos que hacer para sacar el 100%. Ahora es servas doradas que creo que curan un poquito más a nuestro caballito. Y las podéis utilizar, la verdad. Están bastante bien. Pero bueno, en el siguiente capítulo conseguiremos la negativa a bastante nivel. Conseguiremos... Tendremos un montón de armas muy, muy buenas a máximo nivel. Eso también es bueno. No sé si intentar subir un poquito de nivel fuera de cámara. Que no me cuesta nada. De cinco minutos podemos ir a ciertas zonas que están muy bien para subir de nivel. Pero bueno, vamos a continuar así, que está bastante bien. Mira, por subir de nivel. De puta madre, esto no me va a servir que flipas. Estamos yendo bajo. Por aquí bajo. Y en siguientes capítulos vamos a conseguir lo mismo pero para Umbra Piedras de nivel 3 y 4. ¿Vale? Nos van a servir también para armas especiales. Qué basurote, ¿no? Ah, vale. Esa de nivel 8 me ha gustado, me ha gustado. Al principio del juego están bastante bien pero la verdad es que cuando más te alejas, tío, los cementerios estos no valen un puto peo, tío. Vale. Vamos a guardar aquí. Vamos a conseguir un par de objetos más que lleguen por aquí. Y aquí hay un jefe súper, súper, súper espectacular. Que nos va a dar un milagro que es la poña. Está guapísimo. Vamos a ir por aquí. Eso es. Y estas cabras son especiales. Estas cabras que veis aquí. Porque cuando arramblan tienen daño eléctrico. Está muy, muy, muy guapo. Vale. Esa es la zona que queríamos ir. Pero como ya llevamos hora y media realmente no creo que la podamos hacer. Y estamos por la noche, como podéis ver. Preparaos para una batalla ardua y muy, muy, muy complicada. ¿Vale? Y solo por la noche. Está justamente aquí arriba. En esta zona grande y amplia. Y va a aparecer nada más y nada menos. El antiguo dragón a Lanzax. Que ya le dimos un poco de por culo. ¿Sabéis? Y ahora ha venido a, pues, a vengarse la mala pécora. Porque sí. Lo normal es que se venga. Lo normal es que este enemigo no mate. Porque es un dragón. Un altro dragón. ¿Vale? Me cago en mi puta madre. En tu puta madre. En la puta madre de tu puta madre. En la madre que parió a la madre de tu puta madre. ¡Qué locura, locura! Vale. ¿Te afecta el congelamiento? Eso ya lo sabía. No sé. Y es una pasada. O sea, lo de estos enemigos... ¿Qué cojones? Bueno, bueno. Es una realidad falsa este puto game. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tiene ataques de rayo, ataques de fuego, ataques eléctricos, ataques de... Pomba, ataques de no sé qué ataques de aire, ataques de... Es una locura. Es una puta pasada. Muy bien. Muchas gracias. Y puedes matarme. Puto game, este es una puta chalada, tío. Es una puta chalada en muchas cosas, tío. Vale. Pero se puede matar. Es matable. Lo matamos en el siguiente capítulo. Y en el siguiente capítulo lo que quiero hacer es acabar con todo Altus. Y ir directamente. O al monte de Gelmir. ¿De acuerdo? O ir directamente a Yandel. Ya lo veremos. Pero bueno. Estamos viendo... Estamos yendo bastante bien. Creo que vamos a buen ritmo. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado este capítulo. En el siguiente, como digo, continuaremos. ¿Vale? Y nos queda ya... Pues es relativamente poco. La verdad. Solo nos queda al monte de Gelmir. Que está justamente aquí. Que lo haremos en siguientes capítulos. Vamos a explorar estas zonas. ¿Vale? Que son importantes. Y acabar ya en Yandel. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado la live. Favoritos. Suscribiros. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias!